Buenos días, apasionados por el Linuxverso y demás seguidores del Proyecto TicTac. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal del Proyecto TicTac sobre YouTube, en el cual exploramos y damos a conocer los distintos canales de YouTube sobre el Linuxverso, es decir, de aquellos que se enfocan en crear y difundir contenido de software libre, código abierto y GNU Linux. Bueno, para este nuevo capítulo, número 16, exploraremos tres nuevos más. Y si nos vamos aquí a nuestro Linuxverso, ya saben que está en esta URL. Y ya saben que entran por aquí por la opción de Milagros y Webs GNU Linux. Y en esta sección de fuentes web, que tenemos actualizada aquí hasta el día 3, ayer, día 3 ayer, ya tenemos más de 4 años actualizando esta lista. Y ya saben que esta lista son blobs de texto, blobs de videos y podcast. Una colección de casi 400 o más fuentes web, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, los blobs de texto, ya llevamos 108 en español. Canales de blobs del Linuxverso en YouTube, que son los que estamos explorando, llevamos 100 por acá y 107 por acá. y podcast llevamos 16, pero más abajo tenemos otros enlaces que también los invitamos a conocer y a explorar. Y bueno, para este capítulo 16, vamos a... Aquí, vamos a explorar los canales de Last Dragon, como dijimos en nuestro último video, Libreby y Jens, y ya lo tenemos aquí abierto. Así que, bueno, por ahí estamos bien. Y bueno, aquí nosotros, este es el canal de nosotros, los invito a unirse y continuar como a la espera de nuevos videos sobre más canales. Y bueno, somos 300 días por ahora, en un día no hemos subido nada, a él lo que vamos subiendo es en video. Bueno, bueno, vamos directo al grado. La cueva del último... La cueva del último Dragon... El compañero, al igual que muchos otros, como Carla Project, Driver Mecha, Las Dragon es uno muy buen conocido, y creo que uno de los mejores en cuanto a niveles técnicos y profesionales se refiere. Creo que, bueno, en su propio canal ha dicho más o menos cómo es su dinámica de vida. Creo que tiene su propia empresa de tecnología, presta servicios a empresas públicas y privadas. Así que creo que es uno de los que no necesita carta de presentación. De él se sabe bastante el contexto, es de México. Y en definitiva es uno de los mejores. Como siempre, no siempre los mejores tienen los mayores niveles de visita, porque muchas veces, a veces hay canales que son como más sencillos, personas que son como menos técnicas, de repente en cuanto a estudios, pero tienen mucho más visita, pero eso es normal, se entiende, tampoco es algo tan descabellado. Pero, en cuanto a nivel técnico profesional, Las Dragon es uno de los mejores canales de YouTube sobre el universo que se pueden encontrar. Y bueno, aquí mismo él lo dice destinado a la difusión de tecnología en México y Latinoamérica. No solamente Geniulinus, y es cierto, él no hace revisiones de distros, pues es muy raro cuando hace una revisión de distros, como creo que él también ha dicho en muchas oportunidades, su target es muy chiquitico dentro del chiquitico linus-verso, esa parte como que los c-admin, los dev-ops, entonces, por eso es que él es tan técnico en sus videos y tan práctico, ¿no? Así que bueno, en el caso de que no sepan quién es Las Dragon, están invitados al canal de él, él aquí en su biografía, bueno, ya están viendo que no tiene mucha información de descripción, pero también tiene su propio sitio web, así que cualquier cosa ahí pueden explorar su sitio web. Y bueno, como ya les dije, tiene 12.300, es decir, como ya les dije, no tiene tantos suscriptores, a pesar de que son muchísimos, 12.000 son muchísimos, pero no tiene 50, 80, 100.000, porque es un target muy enfocado en el que está, ¿no? Y bueno, sí, tiene bastantes videos, 415, son bastantes, y ya superó el millón de visualizaciones, así que también es bastante, y bueno, tiene que ya 8 años, va para 8 años, o sea que es bastante, y bueno, es de México, como creo que ya dije, y bueno, no hay mucho que decir en el secto, que si vemos aquí uno de sus últimos videos, a ver qué tal es su contenido, arma tu computadora con Kemu, que es virtualización, parte de servidores, parte de CIS Admin, no usen SIG Kill, usen SIG Turb, aquí el compañero, yo vi ese video muy bueno, explicó de forma técnica, detallada, y práctica, algo que había comentado la chica del sistema, y él lo demostró con un script que hizo, así que, genial contenido, otra vez, otro video de Kemu, Bill Locker y Rasperry, él hace muchos, muchos como tutoriales, llamémoslo así, videos tutoriales, donde demuestra cosas, entonces, por eso es que su contenido es muy específico, y elevado, pues, no, no está dirigido, al usuario básico, el usuario básico, que necesita conocer, las distros, los respines, o alguna aplicación sencilla, de ofimática, multimedia, están los otros geniales, youtubers también, pero él es un poco más, como un target más, especial, de, en cuanto al conocimiento, destino, pues, saben, los servidores, los servidores, como ya dije, bueno, ahí está, a veces, hace algunos videos graciosos, de música últimamente, y esas cosas, pero, o sea, si, ya pasaron de la etapa, de agarrar equipos prehistóricos, para instalarle, no sé, sistemas operativos, minimalistas, o, agarrar un computador, y ponerle alguna distro, fuera de lo común, no, ya cuando ya pasan de esa etapa, de querer estar, poniendo distros y distros, este es un excelente canal, para seguir avanzando, bueno, de por sí, tienen un, un equipo prehistórico, para qué le vas a poner, una distro, con interfaz, eh, minimalista, o un sistema hiper reducido, de funciones, paquetes, y todo, no, ponte a ver canal, las drado, y hazte un, un servidor, con, sin interfaz gráfica, o sea, con, con, con puro terminar click, y él tiene muy buenos videos, que estoy seguro, que te van a ayudar, a, a, dejar de estar tratando de usar, una distro, que, 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 que reviva un computador prehistórico, o sea, no tiene sentido, pero bueno, no me extiendo más, compañero, de, las drado, eh, conózcanlo, o síganlo, compartan sus videos, coméntenle, consultenle, únanse a su canal de telegram, eh, bueno, y, y aunque él creo que no pide esas cosas, que si denaciones y eso, como siempre, nunca está de más, si alguien le quiere aportar algo, porque, por ejemplo, él a veces, cuando le donan, él agarra de esos fondos que le donan, y dona a otros, ¿me entiendes? sobre todo a veces, creo que dona a otros creadores de YouTube, y bueno, genial, ¿ves? Entonces, él también es un ejemplo a seguir en eso, bueno, nada, la cual, el último dragón, las dragón, y seguimos con LibreBuy, LibreBuy, eh, vamos a ver por aquí, porque creo que esto es de un blog, el otro también, es un canal de YouTube, de un blog, pero vamos a ver, ah, bueno, quita la página LibreBuy.net, y, casi 2.000 suscriptores, casi 400 vídeos, casi 300.000 visualizaciones, a pesar de ser un canal bastante antiguo, no ha tenido como mucho alcance, ¿no? pero tiene una comunidad bastante sustanciosa, y bueno, si podemos, podemos aquí un momento, visitar su web, vamos a ver, visitar su web, tal vez que tal, aquí está, bien bonita, se ve como, de una persona, o una empresa que, eh, presta servicios, lo cual es muy normal, ¿verdad? y retribuye un poco, creando contenido, para, vía YouTube, gratuito, eso no quiera, no quiere decir, que de repente, no se le pueda, apoyar, donándole algo, contratando servicios, porque, ese es otra vez, de repente, el compañero acá, crea contenido gratuito, en YouTube, porque, tiene, se sostiene, ¿verdad? a través de un pequeño negocio, o emprendimiento personal, o una empresa, relativamente formática, o formal, por ejemplo, también así, creo que está, las Dragon, tiene su propia empresa, pues, y crea contenido gratuito, eso no quiere decir, que no se le pueda apoyar, que un, que una persona, equipo, grupo de personas, o compañía, eh, cree contenido, gratuito, no quiere decir, que no necesita, de repente, el apoyo, de alguna donación, o alguna colaboración, como por ejemplo, contratar su servicio, de repente, para estar, de qué país, ah, bueno, no dice el país, pero suponiendo, Colombia, ah, bueno, no quieres donarle, pero bueno, pues, de repente, si, si dan curso, inscribirte en sus cursos, si dan, si prestan algún servicio, de implementación, de redes, tal, puedes ayudarlo, a difundir, con otras personas, que si necesiten su servicio, o tú mismo, contratar su servicio, hay muchísimas formas, de generar dinero, y muchas formas, de apoyar, a otros, a terceros, por eso, es que a veces, a veces, hay muchas personas, en el minusverso, que, se ofenden, aún, aún, ganando dinero, hay muchas personas, que se ofenden, porque otras, ganan dinero, y de ejemplo, seguramente, cada uno, tiene sus propias anécdotas, pero por ejemplo, hemos visto, como por ejemplo, algunos, llaman por ejemplo, a censurar, empresas, censurar comunidades, censurar proyectos, porque ganan dinero, y ellos mismos, ganan dinero, con el minusverso, o sea, que es como, es como una contradicción, ideológica, o sea, el colmo, del absurdo, pero como de esto, no se trata el vídeo, seguimos al siguiente canal, bueno, vamos a ver aquí, unos vídeos de, Libre by, Parch, una distro iraní, si no me equivoco, como saber mi P en Python, seguramente hace algún script, un pequeño programita, que le da la IP, aprender a instalar Roots, aprender a instalar en el Giz, aquí, Plasma, Plasma 6, otra vez, Parch, Tini Car, QTC Wild, bueno, aquí está, no se extiende, que raro, creo que en estos días, ustedes saben quiénes, ustedes saben quién, hizo un vídeo, una vez más, intentando, no veo la necesidad, pero bueno, aprovechando que estoy viendo aquí, esta miniatura, intentando una vez más, desde mi punto de vista, como que, vuelvo, repito, si tú tienes un proyecto, y estás ganando dinero con ese proyecto, porque tratas como de, subrepticiamente, afectar a otros proyectos, MXLinux, tiene, a ciencia cierta, uno pudiera decir que tiene SystemD, ok, tiene SystemD, vamos a partir del presupuesto, que tiene SystemD, no, ya, hay que matar el proyecto, hay que, no, no usen el proyecto, no usen SystemD, SystemD no es perfecto, es lo moderno que tenemos, y no es perfecto, ojalá en el tiempo, sea más perfecto, sea más idóneo, para nuestra forma, de querer ver los sistemas operativos, ojalá, en el caso de SystemD, de SystemD, salga una alternativa moderna, la cual lamentablemente, no es nuestra genial alternativa, de SysBini, pero entonces, SystemD tiene, algo así como que, SystemD, que es un paquete, aprobado por la, Free Software Foundation, que mantiene actualmente, MXLinux en su propio repositorio, para poder, hacer que si SystemD, realmente, o sea de forma nativa, funcione en las aplicaciones modernas, sobre SysBini, ok, es un juego ahí, de como, de virtualización, de, de compatibilidad, pero entonces, no veo, no veo esa cuestión de, no, MXLinux, Antis, y otro pocote de proyectos, no usen porque tienen SystemD, o sea, que es lo que se busca con ese tipo de cosas, que nos retrocedamos a 1980, eso está bien, yo siempre he dicho, bueno, me estoy desviando aquí el abro, ya voy a culminar con esto, yo siempre he dicho, ok, eh, si eres un usuario de casa, si eres un usuario de casa, y si no eres un usuario profesional, tecnológico profesional, si eres un usuario de casa, y de repente, tus equipos son muy viejos, eh, chévere pues, no usas una distro, eh, con todos sus componentes viejos, que si el servidor gráfico, que si el servidor visual, que si el servidor de sonido, ajá, que si Sivini, que si, eh, XR, que si, pulse audio, ajá, si eres un usuario, no profesional, no profesional, no, que no necesita mayores cosas, que puede, que de repente tiene un hardware viejo, o sea, si, si las coyunturas de la vida, te llevan a, a vivir en, en el año 2000, o 1990, en pleno 2025, por decir algo, está bien, puedes vivir en ese ostracismo tecnológico, de no querer, eh, vivir en lo moderno, mientras las cosas mejor, pero si, si eres un usuario, profesional, que trabaja, que amerita, eh, generar dinero, con su día a día de vida, o sea, usar una distro, una distro de hace, o basada, con filosofía de hace 20 años, por muchas cuestiones, tenga sustento o no, qué sentido tiene, uno instala su distro, con o sin systemd, en este caso sería, bueno, preferiblemente con systemd, preferiblemente con wild, preferiblemente con, eh, piped war, todo moderno, y usas tu sistema operativo, y eres productivo, y eres feliz, bueno, no, pero voy a, voy a ver este vídeo, para ver, este vídeo de hace 10 días, ok, voy a ver este vídeo, para ver qué tal, con respecto al, de otra persona, que, no fue muy bueno, y linux gem, eh, ya tiene casi mil, suscriptores, 128 vídeos, también tiene un blog, vamos a echarle aquí un vistazo, mientras, vemos la broma, y, ok, que los invita a su blog, que los invita, los invita a que le donemos, ahí está su twitter, también, ahí están sus redes sociales, cafecito, también, estos canales, estos tres que vimos, son, ya son canales, antañones, pues, tienen más de cinco años, casi ocho, en todo, este ya los cumplió, sin embargo, fíjense ustedes, este tiene poquitas visualizaciones, así que, es un canal, así, genial, como para, conocerlo, apoyarlo, y si vemos aquí, sus últimos vídeos, necesitas un tutorial, para Lino, que hay cinco, distribuciones ligeras, las distribuciones más raras, las distribuciones más populares, tiene buenos títulos, los vídeos, distribuciones, que hasta los más avanzados, son desafíos Lino, que los más avanzados, temen instalar, la idea de esta gentú, jajajaja, explorando los desafíos, descubriendo Ubuntu, Arcelinus, excelente, excelente, bueno, ahí lo tienen, tiene bastantes vídeos frescos, buenos temas, los cinco mejores sistemas, para gamer en Lino, bueno, ahí nos extendimos, vamos a ver un poquito, su, su blog, linealios, gran avance, Asahi Lino, ya es compatible, con OpenGL, tiles, ok, un blog bonito, un blog variado, actualizado, bueno, nada, ahí, ya conocieron, estos tres nuevos, canales de YouTube, como ya saben, estos vídeos, no tienen edición, así que, bueno, ahí se nos fue, ese pequeño tema extra, de Mequilino, si tiene o no tiene, si tender, me llamó la atención, la miniatura del compañero, y me hizo recordar, ese vídeo tan polémico, de nuestro creador, polémico, creo que, bueno, el Linux verso tiene, somos, somos pequeños, con respecto a Windows, y en la parte en español, tenemos muy buenos creadores, yo diría que, yo diría que, por ejemplo, conozco un creador de contenido, de texto, que él es medio polémico, en sus contenidos, ajá, pero creo que, la gente tiende a conocer menos, a las personas que escriben, ¿no? ok, así, pero sí conozco uno, que suele ser polémico, a la hora de hacer, su, su artículo, y, de vídeo, de vídeo, bueno, conozco bastantes youtubers, así que, creo que puedo decir, sí, bueno, conozco uno, que no solamente es polémico, sino que bastante, vamos a hablar así, en esa interrogante, ajá, porque bueno, ha peleado con Titrimundi, le ha tirado a Titrimundi, y bueno, ya me tocará, cuando, cuando tenga que hacer, nombrarlo, intentaré mi mejor esfuerzo, en ser lo más, neutro y profesional, pero, sin embargo, cuando me toque nombrarlo, será en un capítulo, aparte, el solito, sí, porque hay ahí, hay ahí que comentar, pues hay algunas cosas, que comentar, ya ustedes más o menos, deben de saber, quién es, pero bueno, creo que ya el vídeo, se nos hizo largo, así que espero que les haya gustado, este nuevo capítulo, y para la semana que viene, mejor dicho, para el próximo vídeo, que sería el 17, si no me equivoco, nos toca Linux eando, ando, Linux eando, y Linux en casa, ok, ya se acerca el, el susodicho, jajajaja, bueno, hasta luego, espero les haya gustado el vídeo, y nos estamos viendo, bueno, aquí, así tengo ambientado, mi, mis, un tema egipcio, y, si nos vamos a apariencia, por cierto, aquí está el, así lo tengo, ok, un tema, así más rons, también, que es como Ubuntu, de por sí, es el tema de Ubuntu, y, bueno, nada, ahí está, ahora sí, hasta luego, hasta el próximo capítulo, ya está, lo esperamos, ya está,